Los partidos en Tijuana no le vienen nada bien al América y no solo en resultados sino en cuestión de disciplina de sus jugadores. Y es que hace una semana se suscitó el problema con Pablo Aguilar que fue tan grave al grado de ocasionar el paro de la Liga y su baja por un año. El día de ayer en el partido correspondiente a la jornada 13 del fútbol mexicano, el director técnico americanista, Ricardo Antonio Lavoulpi, decidió sacar a Miki Arroyo quien había tenido un discreto y mal partido al minuto 60, lo cual provocó la furia del seleccionado nacional de Ecuador tanto que al momento de llegar a la banca aventó la bebida rehidratante que le entregaron, golpeó el asiento y dijo de todo. Luego de su berrinche, hoy por la mañana se dio a conocer que el entrenador argentino ha decidido mandar a Miki a la sub-20 del América, sumándose o trabaja al equipo. Desde meses atrás se maneja la versión de la mala relación entre Arroyo y Lavoulpi y tal parece que esta es verdad, Arroyo también habría cansado a los dirigentes de sus arrebatos y actitudes de soberbia, es muy probable que el nacido en Guayaquil sea la primera baja del América para el siguiente torneo ya que aún no renueva contrato.